En Radio Noticias, temperatura. La temperatura está ahora en Tacna, doce grados en Piura, dieciocho, en Puno, dos, en Ica, dieciséis, en Tumbes, veintiuno, y en la incontrastable ciudad de Huancayo, seis grados. En Radio Noticias, reflexiones del día. La reflexión del día, como cada jueves, llega con la voz y pluma de Fernando Chapi. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un jueves más a la reflexión con su amigo Fernando Chapi Martínez, como parte del noticiero de inicio de la mañana aquí en Estación Lamas noventa y seis punto tres, la mejor imagen para escuchar para las ciudades de Lamas, Tarapoto, y también los alrededores. Como siempre, en este pequeño espacio, lo que buscamos es dejarles un tema, un tema interesante, un tema que les pueda servir, sobre todo, en el transcurso de cada día e incluso también de lo demás, de la semana, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar sobre algo que nos atañe a todos, porque sabiéndolo o no, teniendo un concepto de la misma o no, todos la buscamos y la necesitamos, y se trata de la paz mental. Para esto tengo a una invitada que ya ha estado en alguna ocasión en mi programa de los sábados por la noche, que tiene otra tónica, obviamente, llamado Misterios al Anochecer, y ella se conecta desde Lima, y es la psicóloga Daisy Durán. ¿Qué tal, Daisy? ¿Cómo estás? Bienvenida a estas reflexiones de jueves. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Más bien, gracias a ti por darte un tiempo para este pequeño espacio. Bueno, la paz mental, ¿cómo podrías tú definirla en no muchas palabras? ¿De qué estamos hablando? Sí, la paz mental nos va a permitir estar con nosotros mismos, en tranquilidad, en calma, sentirnos en un estado de bienestar pleno, ¿no? Yo sé que suena como que muy cliché, ¿no? Como que todo muy bonito, y... pero no, en realidad no es fácil, ¿no? Es un proceso por el cual uno se va conociendo, va identificando aquellas situaciones que nos puedan dar esos momentos de tranquilidad, de paz, y... y bueno, ¿no? Trabajándolos, se llega a ese punto. Me imagino que también dentro de tus labores como psicóloga, esa es una de las... de las metas a alcanzar en muchos, si acaso de una u otra manera, no en todos los pacientes que... que llegan hacia ti. Sí, eh... justo, eh... trato también de, como tú lo mencionas, de... de que de una u otra manera, eh... guiarlos hacia ese punto, ¿no? ¿No? Como te digo, no es fácil, es un proceso, ¿no? Porque tienen que reconocer, criticar, eh... ponerlo en práctica, ir de repente, eh... probando también que otro tipo de estrategias que le puedan ayudar a él, ¿no? Porque para cada persona es distinto ese proceso, ¿no? Para algunos es más rápido identificar, por ejemplo, qué situaciones me generan calma, y para otros se pasa un poco más complicado, porque anteriormente quizá no lo han, eh... no lo han puesto en práctica, ¿no? No, no, no... no se han dado ese tiempo de conocerse y de disfrutar o ver qué cosa me genera a mi paz. Has mencionado una palabrita que creo yo que es clave, estrategias. Hablemos un poco de eso, qué estrategias, si bien como has mencionado, son distintas para cada uno, pero qué estrategias a un modo más general podría emplear a alguien para poder adquirir ese estado o esa realidad de calma y de estar bien consigo mismo en cuanto a paz interior. Sí, eh... por ejemplo, ¿no? De las personas que son, eh... más visuales, eh... yo les sugiero, mira, ¿sabes qué? Eh... trata de ver alguna película que te dé entidad, te dé un momento de paz, ¿no? Por ejemplo, las personas que son más auditivas, ¿no? Psicoterapia, ¿sí, no? Eh... le digo, eh... algún tipo de música que te guste, puedes buscar música relajante, bien, sonido de naturaleza, ¿no? Dependiendo del gusto también de la persona, eh... por ejemplo, a personas que, eh... que hay otras personas que les gusta más el tema de las velas, de los inciensos, ¿no? O de repente el tema de los animales también, ¿no? O de las plantas, ¿no? con la experiencia propia, me encanta el tema de las plantas porque siento que me despeja por el momento y en general tranquilidad me da paz en un momento del día a día, eh... busco encontrar esos momentos que los tengo, ¿no? Y... y... y bueno, otras personas de repente que son más... es el tema de lo físico, ¿no? Lo corporal, de repente los deportes, la danza, ¿no? Como te comento, eh... es depende de cada persona, ¿no? Y el proceso también para edificarlo también tiene... tiene su tiempo, ¿no? En cada uno, es distinto. Sí, justamente cuando has hablado de repente del tema de sonidos de la naturaleza y todo eso es increíble cómo avanzan las cosas, porque antes las personas, pues, para encontrar esos sonidos que dicen que son de los más relajantes del mundo, como el de las aguas del océano o el fluir de un río, tenían que movilizarse, pues, no sé, a tanto tiempo de su casa y no siempre se puede, lamentablemente, pero ahora incluso hay estos recursos, aunque siempre he tenido la duda de qué tan válidos son, ¿no? Aunque hay entre el poder de 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 la imaginación también es estos audios que dicen una hora de música relajante, olas del mar, o río fluyendo, y es increíble, pero a muchas personas les les funciona, cierran los ojos, imaginan que están ahí, y después incluso hasta se quedan dormidos, independientemente de 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 que puedan tener incluso insomnio o algo así, sorprendente cómo trabaja la mente humana, ¿no? En consonancia con estos estímulos externos. Sí, así es. Esa es una técnica, las recomendaciones, es una técnica de la imaginación, que el fin de la misma es buscar generar calma en la persona, ¿no? El tema del pensamiento, conectar mente y cuerpo, ¿no? En ello nos basamos el pensamiento, ¿no? De buscar y formar los escenarios en nuestra mente, ¿no? Irlo imaginando y ir también pensando, ¿no? Esto, yo me siento bien, estoy muy tranquilo, quiero estar más tranquilo, ya voy a descansar, voy a imaginarme que estoy recostado, no sé, sobre la arena, estoy escuchando las órdenes del mar, ¿no? Entonces, son técnicas que se aplican en terapia, en casos de ansiedad o depresión, que ayudan muchísimo para las personas para que estén más relajados, más en calma. Sí, es muy interesante porque, por ejemplo, tomando lo que mencionaste en un primer momento de este tema de las velas, del incienso, en realidad, por llamarlo de alguna manera, el poder, entre comillas, no está en estos elementos, o sea, no es que una vela sea la vela mágica o el incienso tenga el aroma de la felicidad, digamos, puesta ahí, ¿no? Sino que es el trabajo en la mente, es la interpretación que uno le da a esos, a esos estímulos, como dije, lo que lo que hace verdaderamente, lo que es la chamba, lo que es el trabajo dentro de nosotros, o sea, cómo nosotros interpretamos de repente, por cultura, o por, en fin, la, digamos, lo que nosotros sabemos, el incienso, pues, se toma como algo que nos retrotrae, así, esas imágenes de rituales orientales, ¿no? De repente, de de templos, de lejanas culturas, igual las velas nos recuerdan, quizá, a monjes, también, este, escenas de la espiritualidad cristiana, o de otras similares, entonces, yo creo que es eso lo que nos nos hace realmente el poder de lo que asociamos con ello, es lo que realmente hace el trabajo, ¿no? Tanto la vela en sí como un elemento de cera y fuego, ni tampoco el incienso como pues un elemento que suelta un aroma, ¿no? Sí, como tú lo mencionas, ¿no? Es conectar, ¿no? El estímulo, el pensamiento, ¿no? El conectar, como te digo, cada persona, cuando quiere llegar a esta tranquilidad, a este punto de paz interior, de paz mental, va a buscar ese informe, ¿no? Entonces, va a ver con cuál de ellas va a conectarse, ¿no? Porque hay personas que les puede gustar mucho, de repente, prender unas velas aromáticas, y comienzo se relaja, y puede hacer una actividad, no sé, de prender una tarea, algo, y a la vez se va trabajando, o antes me dormí, y le va muy bien, y funciona, ¿no? Pero para otras personas no, pero va más allá, va un tema de conexión, como tú dices, ¿no? El estímulo, el pensamiento, con qué lo asocio, no, hay personas, por ejemplo, que no toleran el incienso, ¿no? Porque dicen, no, me recuerda ese incienso cuando vivía una casa anterior, y siempre había peleas, discusiones, entonces ya está asociado el incienso a ese pasado, ¿no? Ese conflicto que había pasado, entonces, se tiene que ir probando a la persona, ¿no? Y en terapia también se busca guiar a que pueda encontrarla, ¿no? Que pueda ir conociendo, experimentando, probando, hasta el punto de decir, sí, esto va conmigo. Excelente, Daisy, nos ha quedado entonces clara la idea central. Algo con lo que quisieras terminar, de repente, esta breve reflexión respecto a la paz mental, ya sea una técnica o ya sea alguna otra cosa que te gustaría compartir. Sí. Sí, me gustaría decir de que, si bien es cierto, no es fácil llegar a un punto de sentir esa paz, la tranquilidad no es fácil, pero es un proceso, no es un proceso y la cual de repente nos cuesta de forma independiente, de repente, para ayuda o limitación que no tiene nada de malo, el buscarlo y tener ese apoyo, ¿no? Ese guía, ¿no? Y lo más importante, también, que si yo quiero poner en práctica o estoy en búsqueda de esa tranquilidad, para mí, para mí bienestar, ¿no? Tratar de, uno, ir, como lo decía, ir probando, experimentando y viendo qué va conmigo, qué me causa bienestar y lo otro también evitar estar rodeado de repente de algunas personas que de repente de una u otra manera no nos van a ayudar a esa tranquilidad, ¿no? Tanto en pensamiento y en emoción. Entonces, para poder llegar a ese punto, hay que también tratar de, en lo posible, evitar situaciones desagradables que la pueda generar con otras personas que están en ese punto. Ir limpiando, y tanto interna como externa. Así es, Daisy, casi se me olvida, pero lo habíamos hablado previamente, antes de empezar a grabar, el tema de la meditación, ¿no? Todo esto que está tan de moda ahora, aunque no es una moda, porque es una cuestión muy, muy antigua, aunque con otros nombres, ¿no? La meditación de uno u otro tipo, estas técnicas que son, claro, un poco más complejas, como también la yoga, etcétera. Definitivamente eso también ayuda para la paz mental, para lograr esta paz interior, me imagino. Sí, todos esos tipos de técnicas, y se está escuchando mucho, ¿no? Es válido lo que dice como moda, es válido, porque en realidad sí, porque se está tocando en todos lugares este tema de meditación, de yoga, del tai chi, y muchos otros nombres más, que ahorita no recuerdo bien, pero el fin de todas esas técnicas son la relajación, ¿no? El conectar mente y cuerpo. Como te digo, son distintas técnicas que a cada persona le va a ir diferente. Entonces, eso ayuda muchísimo. Es parte también de apoyo en las terapias, y yo sugiero bastante también, de repente, ir probando, ¿no? En cuanto a gustos e intereses, ir probando cuál la persona se puede adaptar más, más fácil. Muchas gracias, Daisy, por participar en estas reflexiones. Sin duda, te detendremos también en alguna futura, y seguramente también en Misterios al Anochecer, el programa de los sábados, donde, como dije, ya estuviste en una ocasión. Y bueno, no sé si te gustaría dejar de repente alguna red, Instagram, Facebook, profesional, para que pudiera alguien seguirte. Sí, mis redes sociales las manejo en Instagram y Facebook. Te pueden encontrar como PS, Daisy, Durán. Te pueden encontrar por allí, estoy posteando en historias, de repente por ahí también, algunas imágenes de reflexión, también contenido propio también, que suelo hacer. Entonces, si por ahí no pueden olvidar. Muchas gracias, entonces, Daisy. Continúa el noticiero de la mañana. Ustedes saben que también me pueden escuchar los días sábados de 7 a 8 de la noche, aquí en Estación Lamas, en Misterios al Anochecer, y también en mi canal de YouTube, donde todo el contenido que hago se sube, que es Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube. Tengan un excelente día, y muchas gracias por su atención. ¡Gracias!